Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doi Porque Quiero. Como siempre, antes de dejarlos con la escena de hoy. Este jueves que viene Leonardo Congote, que es director de visualizaciones y aprendiz en múltiples conocimientos y se llama Percepciones de lo real a lo real. También recordarles que el aporte de Lo Doi, todavía no tengo las telecomanías, pero va a ser el talento que es el aporte voluntario con el que Lo Doi se sostiene. Y el día de hoy tenemos a un gran amigo mío, con él estudié toda la carrera y es de los que ha tenido éxito en la física. Es Marco Antonio, biofísico, y se llama Ingeniero Fotónico Natural, es una historia de camaleones, mariposas y escarabajos. Muchas gracias, parce. Bueno, muchas gracias por venir. Desde hace, ¿qué? ¿Cuándo comenzaste, Andrew? ¿O comenzamos? Cuatro, sí o no. Pero ahora cuatro años, ya esta es la tercera vez que estoy Lo Doi, que es un proyecto que siempre lo llevo en el corazón. Porque hace cuatro años pasaditos nos encontramos, Andrew y yo, en el Calle 9 y hablamos de este proyecto. Y pues fue la mía, una de las primeras charlas también, así como la cuarta o algo así. Bien, este título pues muy apropiado porque este es el año de la luz, entonces definitivamente pensé en qué charla, y esta es una charla que además tiene pues en la parte final, la parte de camaleones, tiene que ver con un artículo que salió hace un par de meses muy sonado, incluso salió en semana. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque semana que trabajara algo realmente científico. Y es un trabajo de un grupo de Suiza que cambió la idea que tenía en cuanto a la generación de color de los camaleones, y hay que irse cambio de color, así que pues es interesantísimo. Y los temas, y los temas iniciales de mariposas y escarabajos, de los que voy a hablar también todo el principio, es un tema que sí he trabajado yo, propiamente el de camaleones es basado fundamentalmente en ese trabajo de la gente de Suiza, pero los otros sí los he trabajado yo, y son imágenes propias, y ya les contaré pues cuando las muestre. Esto pertenece a un área que se llama biofotónica, es decir, el estudio de cómo interactúa la luz con los sistemas naturales, entonces, y en insectos pues que son muy coloridos, en aves, en peces, en fin, y pues en camaleones ahora. Es importante el color, muchos órdenes de naturaleza, diferentes grupos, en fin, pues si uno ve un pez, y este pez es muchos de ustedes quizá, pues lo han tenido prácticamente en la mano, este que es el neotetra, ¿cierto? Y esa línea que tiene azulosa, mucha gente la llama pues un color metalizado, o qué otro nombre le dan a metalizado, es como, bueno, y lo físico lo llamamos iridescente, es decir, un color que cambia con el ángulo de visión, cambia la intensidad y el color mismo. Si uno se hace para un ladito, pues aquí con la imagen no, porque ya se fijan, pero si uno tiene el pez allí, si se hace para un ladito uno va a ver el color un poquito más violeta, pues lo de azul cuando lo ve de frente, pero si se inclina, ¿cierto? Si lo ve con el ladito, lo va a ver más hacia el violeta. Voy a explicar un poco por qué se hace cambio. Pero entonces, bueno, en peces también lo ve uno, pues el pavo real, ¿cierto? Pues este es el caso clásico de muestra de color por parte de un animal, que trata de seducir a la hembra, de hecho, pues los colores más hermosos en el reino animal se ven es en los machos, o sea, los machos son más bonitos, ¿cierto? No se cumple pues en primates en general, pero sí se cumple en la mayoría de animales, en particular insectos, pero pájaros también, ¿cierto? Los pájaros son hermosos y los más hermosos son los machos, sucede con insectos. Los camaleones, pues ya vamos a ver que también, ¿cierto? O sea, los machos son los que muestran una gran variedad de color. Pero también en algunos un poco más cercanos o más cotidianos, pues este, pero también la paloma, ¿cierto? Es decir, a veces nos cansamos de las palomas, pero resulta que el color que tienen aquí en la parte del cuello, pues es muy bonito. Y ese cambio también ha sido explicado por investigadores en biofotónico. Este particular, entonces, lo que está mostrando este collage que le hice, es aquí, pues aquí una cosa que llamamos un espectro, es decir, esto es lo que es la idea. Aquí graficamos longitud de onda con intensidad y lo que está mostrando es esa onda allí, pues característico de una capa delgada. Fenómeno que les contaré ahorita cualitativamente, cómo se produce. Y estas son imágenes, pues estas son una fotografía normal, esta es ya una microfotografía, ya con un microscopio óptico, y estas ya todas son con microscopio electrónico. Cuando queremos saber más allá de la estructura que vemos con un microscopio de luz óptico, pues tenemos que mirar el microscopio electrónico, porque nos permite ver más allá de lo que la luz puede ver. O sea, digo la luz, es porque nosotros utilizamos la luz para ver las estructuras, ¿cierto? Pero si las estructuras son demasiado pequeñas, ya la luz no nos sirve, o sea, microscopio óptico, ya nada, y lo que tenemos que usar es el microscopio electrónico. Y hay dos tipos de microscopios electrónicos. Un microscopio electrónico que toma los electrones y estudia los que se reflejan en la superficie, y otro microscopio electrónico que lo que uno tiene que hacer es un corte de una laminita muy delgada, ponerla en una malla, hacer que los electrones atraviesen, y ver prácticamente como en un proyector es cómo se proyecta en una pantalla, y esa es la imagen que uno tiene, microscopía electrónica de transmisión. Estas tres que vemos aquí son microscopía electrónica, la primera que mencioné, que es de barrido, microscopía electrónica de barrido. Pero mostraré ahorita transmisión también. Pero también en flores, en flores realmente tenemos que la luz es sumamente importante. Y es importante no solamente la longitud de onda que nosotros vemos, o sea, el color que nosotros vemos, los colores, que lo vemos desde el azul hasta el rojo, sino que también es importante en el ultravioleta. La parte ultravioleta es muy importante porque ya hay una señalización importantísima para los insectos. Los insectos pueden ver, uno diría, no es que vean mejor, no es que vean más, ¿cierto?, sino que ven en un rango un poco más amplio. Es más, yo diría, es un poco más corrido hacia el azul, porque ven muy mal en rojo, pero ven todo el espectro. Ven muy mal en rojo, pero sí ven muy bien en ultravioleta. Tienen cerca de, mariposas por ejemplo, tienen cerca de seis fotorreceptores para la luz. Entonces tenemos tres, ¿cierto?, el llamado RGB, rojo, azul y verde. Pero los insectos tienen rojo, pero es ahí muy malito, está más bien como por allá en naranja, y uno en verde, y los otros están azul, violeta, ultravioleta. O sea, están ya muy junticos, son otros tres fotorreceptores. Bien, entonces se amplía esa gama y por eso, entonces cuando los investigadores estudian flores, pues no solamente ven estas imágenes, no solo ven estas imágenes, sino también ven un poquito más allá con otras técnicas para ver cómo se ve eso en ultravioleta. Entonces esto se ve en ultravioleta. ¿Ves? El rojo realmente, el ultravioleta no lo podemos ver. Entonces necesitamos una máquina, una cámara, que sea sensible en el ultravioleta. Y resulta que el mismo, en el chip, el mismo, los mismos receptores que son sensibles al rojo, son sensibles al ultravioleta. Entonces ponemos un filtro, un filtro rojo para poder saber cuando, pero ultravioleta, cuando queremos ver algo en ultravioleta, lo iluminamos con un ultravioleta, lo que refleje es, por ejemplo, aquí con esta flor, pasa a través de ese filtro ultravioleta, pero sensibiliza al rojo. Entonces vemos las imágenes, es rojas, ¿cierto? Pero eso no es color rojo, es ultravioleta. Sí, solo que en el chip es la misma, las mismas partes de sensibles al rojo, son ultravioleta. Bien, entonces lo que vemos rojo es ultravioleta. Entonces viene que realmente lo que para nosotros es amarillo, para un insecto no es amarillo, sino que sería un amarillo por aquí alrededor y aquí la unión de un amarillo más ultravioleta. ¿Qué color es? Pues hay intentos de la gente que estudia, pues, con la teoría del color para decir, bueno, más o menos cómo lo vería un insecto. Pero uno diría, pues, sería la combinación de un color amarillo debido a un tipo de pigmento y un color ultravioleta. Entonces eso más o menos sería como el equivalente a nosotros. Del azul, que es el que está más al extremo, para ellos está más al extremo de la ultravioleta, y combinado con un amarillo. Entonces nosotros que vemos con azul y amarillo, pues vemos como un verde, ¿cierto? Entonces eso más o menos es lo que sería equivalente para el insecto. Bien, pero bueno, entonces, si queremos ver más allá, por ejemplo, con microscopio de fluorescencia también, podemos ver en otras, otro tipo de flores, podemos ver entonces esta imagen, esta imagen de aquí. Si queremos infrarrojo también, pues infrarrojo característico del calor, ¿cierto? Entonces, cómo refleja, por ejemplo, una planta el calor, o cuánto emite el calor, el infrarrojo. En fin, bueno, no es solamente la parte de luz visible la que es importante en el reino natural. Perdón, el reino animal, o vegetal, pues en este caso. Bien, pero desde cuándo sucedió eso, pues el color tomó importancia, ¿cierto? Hay una cosa que llamamos la explosión cámbrica, y es que en algún momento, hace unos 543 millones de años, hubo una explosión de filos en naturaleza que nosotros, pues que hoy, pues nos sigue sorprendiendo. Entonces, porque en un tiempo muy reducido, estamos hablando de todos los millones de años, pero en escala evolutiva, pues eso es poco, en unos cuantos, unos 3 millones de años, se dio una evolución, pues de todos los animales. Había muy poquitos, porque esta que se dio en solo unos cuantos millones de años, se dio pues una dispersión de las especies. Así que, eso lo llamamos la explosión cámbrica, porque se dio pues en el cámbrico. Pero bien, ¿por qué se dio? Y entonces resulta que hay diferentes ideas, y una es de un investigador británico llamado Andrew Parker. Este señor, pues, es conocido porque ha escrito unos libros de divulgación, no ha hecho demasiado, pues, en cuanto a conocimiento nuevo, pero sí ha escrito unos libros de divulgación, donde reúne, pues, mucha información de la que otros investigadores han hecho. Y, y dice, pues, estos, las he tomado del libro, estas frases, pues dice, vea, el desarrollo de la visión abrió la puerta a cambio evolutivo sin precedentes. Es decir, dice que se crearon los ojos, y cuando se crearon los ojos, pues entonces necesitamos, pues, a ver, ya el depredador puede ver a su presa, y la presa necesita también poder escapar del depredador. Y esa competencia depredador-presa fue lo que desarrolló toda esta manipulación del color. Entonces, a partir de ahí encontramos animales muy coloridos. Inicialmente, entonces, no. Pero entonces, a partir de esa, de la visión, fue lo que dio la patada, dice, me nota, como el producto, ¿cierto? Como la patada para que comenzara ya toda esa evolución. ¿Qué hubo? Espérate aquí. ¿Se sabe por qué aparece la visión? La visión. Pues hay luz en el ambiente, ¿cierto? Está el sol, y el sol imita una cantidad de radiación, pues la parte que nos llega a nosotros, sobre todo, pues es en el espectro, que ya hoy llamamos visible, y si está allí, es una forma de comunicarse, y para comunicarnos, pues entonces, o olores, podría ser, o sonidos, ¿cierto? O luz, y entonces estaba la luz ahí, y se desarrollaron unas células inicialmente, unas celulitas que detectaban cambios en sombras, en intensidad, pues, de la luz, y esos son los primeros ojos, unas células que detectaban solamente cambios en intensidades, y ya luego se desarrollaron ojos. Y ojo, no solamente un tipo de ojo, porque realmente se desarrollaron muchos tipos de ojos. Y el ojo, pues porque uno dice, ¡ay, es que el ojo es una maravilla! Y aquí, por ejemplo, muchos creacionistas dicen, es que el ojo realmente es una máquina tremenda, que es imposible, que si hubiera... No, no, y realmente no. Porque es que hay muchos tipos de ojos en la naturaleza. O sea, el ojo estaba decidido a existir en la naturaleza. O sea, no hay nada que saber. Cerca hay nueve tipos de ojos. Sí, sí, claro, claro. Pues, realmente, la idea es, pues, lo que creemos hoy en día es que fue la competencia depredador-presa. ¿Cierto? O sea, que es que eso realmente es lo que... O sea, que mueve la naturaleza y que mueve los cambios grandes. O depredador, la competencia depredador-presa, o la reproducción. ¿Cierto? Entonces, esos caracteres son o sexuales, o son para advertencia a los depredadores, o para camuflaje, ¿cierto? De los depredadores. Entonces, digamos, ¿en el pavo real qué sería? En el pavo real sería sexual, ¿cierto? ¿Cierto? Son presiones sexuales. Pero en una mariposa que se esconde, que se camufla en una corteza de un árbol, pues ahí, entonces, ya es otra vez depredador-presa. ¿Cierto? O sea, una presión. Otra vez, otra vez, ¿cómo? O sea, tendría eso en relación con el manejo de la proporción, la cantidad dividida de la especie en relación con el sistema. Ah, claro, siempre, claro, siempre está metido allí el hecho de que hay un número de individuos que pueden vivir en un cierto nicho, ¿cierto? Entonces, los biólogos hablan de nichos. Y uno dice, bueno, entonces, en cierto nicho, ocupado por una cierta especie, es posible que haya un cierto número de animales, más, de individuos. Más de eso ya ocasiona un desequilibrio. Tú hablas de esos equilibrios, perfecto, claro, sí, realmente es así. ¿Vos quieres decir otro? No, no. Bien. Bien, entonces, la luz. Pues resulta que una de las frases más bonitas que yo he escuchado acerca de esto es que las mariposas fueron inventadas por los murciélagos. Esa es una frase muy bonita. ¿Quiénes inventaron a las mariposas? Los murciélagos. ¿Por qué? Porque las mariposas, pues, se comunicaban inicialmente con olores, ¿cierto? Feromonas. Y ustedes ven, claro, las polillas, que son las mariposas de la noche. Las polillas tienen unas antenas peludísimas. ¿Por qué? Porque están recopilando todos esos olores, ¿cierto? Entonces, eso es las antenas, son peluditas todas. Las de las polillas. Pero, en algún momento, o sea, su comunicación es fundamentalmente por olores. Pero, en algún momento, en algún momento, los murciélagos de la noche la desplazaron hacia el día y entonces empezaron ya a tener, pues, movimiento durante el día. Y allí, entonces, el color, ya había luz, ya fue fundamental. Ya no solamente los olores, sino que ya el color fue fundamental. ¿Ves? Una frase bonita es esa. Fueron inventadas por los murciélagos del día. O sea, uno en física habla de dos formas de generar color. Un color con pigmentos, que es el más común. Es de las camisetas, es de las pinturas, una obra maestra. O sea, en fin, es el de pigmentos. Es un color que llamamos químico. Donde hay una, la luz llega, de todas las longitudes de onda llegan hacia ese pigmento. Y hay unas ciertas longitudes de onda hacia ciertos colores que se reflejan porque no son absorbidos. Y otros son absorbidos. Entonces, son los que no vemos. Los que vemos son justamente los que no fueron absorbidos, sino que se dispersaron. Y ese es el más común, ¿cierto? Entonces, yo veo una camisa, por ejemplo, esta camisa negra. Esta camisa es negra porque absorbe todo realmente y no deja ver prácticamente nada. Una camisa blanca no absorbe nada, no tiene ningún pigmento, sino que llega la luz y todo se refleja. Entonces, se dispersa, vamos a decir. Pero todo se dispersa, entonces vemos a nuestros ojos, llegan todos los colores, todas las longitudes de onda, diré. Y se excitan todos los fotorreceptores que tenemos. Entonces, al quitarse los tres fotorreceptores, lo que vemos es un blanco. Entonces, ahí uno dice, ah, el blanco es, son todos los colores. Si vemos un azul, entonces un azul sería la absorción de todo menos el azul. Un rojo, hombre, la absorción de todo menos el rojo. Y así, ¿cierto? Pero también puede darse una estimulación de dos fotorreceptores, porque hay dos tipos de pigmentos diferentes. Uno que absorbe en estas longitudes de onda. Y ya podemos ver una combinación de colores que nos dan la sensación de un solo color. Bueno, pero pueden ser dos, ¿cierto? En fin, es el color químico. El color estructural es el que pronto es un poquito más sexy, ¿cierto? Es como un poquito más llamativo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no es tan común? Pero no es tan común. Uno va a una estación de gasolina y uno ve que hay colores, ¿cierto? Sobre el agua. Es porque hay aceite, una laminita muy delgada de aceite sobre agua, una laminita muy delgada también de gasolina sobre agua, y eso hace que se generen colores. Entonces, vemos todos los colores. Y nos movemos, nos movemos y vemos varios colores, ¿cierto? Y eso lo llamamos iridiscente de nuevo. Entonces, volvemos a la iridiscencia, ¿cierto? La iridiscencia de las palomas, la iridiscencia. Entonces, es el fenómeno. Ya podemos ver como que hay una relación entre ese color generado por una capa muy delgada sobre agua y de pronto sobre el color generado en las plumas de los patos, ¿cierto? O de las palomas. Bien. Ese color estructural, entonces, por ejemplo, lo vemos. Lo vemos en una pompa de jabón, lo vemos en una hoja de papel. Esto es una micrografía electrónica, es decir, hecha con un microscopio electrónico de barrido. Y lo que está mostrando es esas fibras de celulosa entrelazadas desordenadamente, sin pigmentos, además. Eso no lo podría saber por el microscopio, pero lo sabemos que no tiene pigmentos. Y esa estructura desordenada hace que cuando la luz llegue, se refleja. Todo en todas las direcciones. Lo vemos blanco desde todas las direcciones. Listo. La pompa de jabón, pero también este, esta mariposa, que es una mariposa morfo, que avisa esta zona aquí, digamos, desde Costa Rica hasta Perú, lo que llamo el neotrópico. Y es un color también estructural, ¿cierto? O sea, no es generado por pigmentos. Si hay un pigmento allí, ahorita pues diré algo acerca de eso. Pero fundamentalmente, ese azul es estructural. Es estructural. El azul no hay un pigmento que, digamos, hace que se absorban ciertos colores y se devuelva el azul como una camisa azul. No, no, no. No de la misma manera. Es un color estructural, llamamos físico también, color físico, contraste a otro color que es químico. Y no hay, no hay ningún tipo de pigmento. Entonces, como una pompa de jabón, se produce un color estructural. Hay mariposas que juegan con eso y realmente nos generan colores estructurales y colores químicos, ¿cierto? O pigmentarios, como esta mariposa que nos muestra un color rojo. Aquí, por ejemplo, en la puntica de abajo, solo se ve el rojo y es por el ángulo. Se perdió el azul, por el ángulo en que fue tomada la foto. Mientras que aquí se ve el azul más el rojo. A la final lo que vemos es un color violeta. Y de hecho se llama, esta mariposa se llama la mariposa de punta violeta, ¿cierto? Purple tip. Eso es como las puntas del ala son violetas, entonces es purple tip. ¿Cómo se va a preguntar? ¿Cómo color es un color puro? ¿Cómo color? Puro. Pues digamos que el lenguaje del diario, quizá. Sí, sí. Porque, bueno, no, a la final desde el punto de vista físico también es un color más puro. La razón es que vemos un pico muy bonito. Si medimos la intensidad, intensidad versus longitudes de onda. Entonces la longitud es de onda por aquí y vemos que hay un pico en el azul muy bonito. ¿Cierto? Es un pico muy estrecho. Entonces en ese sentido uno diría que es un color puro. Lo que veas es que hay pigmentos que también generan unos picos que quizá no tan estrechos. Entonces yo ya diría la estrechez es proporcional a la pureza. Si queremos. Pues bien, ustedes son las mariposas maestras del puntillismo que, como Sorat en su obra maestra, ¿cierto? Que ya este es Sunday afternoon, puntillismo. ¿Ve? ¿Cuál es la idea de la técnica? Que puntos de colores nos dan la sensación, cuando lo vemos de lejos, que realmente vemos una imagen nítida, ¿cierto? ¿Cierto? Completa y continua, ¿cierto? Nos dan esa sensación. Pues las mariposas hacen algo parecido. Cuando nosotros tenemos una mariposa como la que voy a mostrar aquí. Ah, pero antes de eso. En esta imagen, entonces cuando uno va más allá, ¿cierto? Y con una lupita, quiere ver pues que lo que está pasando allí, o se acerca mucho, simplemente lo que va a ver es... ¿El qué, el qué? El coloriris, la que está escribiendo. Sí, en una, digamos aquí. Aquí, digamos en una camisa de alguien. Claro. Pero es la combinación, digamos en una parte donde hay una línea como azulosa. Ah, entonces lo que vamos a ver son puntos, ¿cierto? Pero entonces no es solamente puntos naranjados, no, porque es que un puntico por allí azulito da la sensación de que es un naranjado no tan intenso, por ejemplo, ¿cierto? No que es un naranjado un poquito más oscuro. En fin, lo que básicamente quiero decir con esta imagen es, pues, que es una sensación, lo que nosotros vemos, el color a la final, es producido por diferentes tipos de pigmentos en este caso. Esto es con la mariposa, eso es algo parecido, entonces vemos aquí una mariposa que es muy típica de aquí, ¿cierto? Le llaman la mariposa búho. Y uno dice, eso es un ojo de un búho. Pues, uno dice, el pájaro que se crea que eso es un búho, ¿cierto? Está loco. Pues, realmente, yo hice de esta imagen, de esta imagen, una fotografía que tomé en un mariposario en Europa, en algún momento. Pero el propósito tomaba aquí, pues. Entonces, algún momento la tomé y hice una magnificación. Y busqué un tipo que era fotógrafo profesional y que tenía, por casualidad, unas fotos de un ojo de un búho. Pues, bueno, las puse una cerca de la otra. Y esto es lo que te... Pues, ¿quién me dice cuál es el ojo del búho? No, mentira, es fácil, ¿cierto? Pero, realmente, uno ve que sí se parece. Y logra, incluso, hasta ver, hasta ver, mire, ¿qué es esto? Esto es la transmisión de la luz a través del canopy, de la parte de arriba de las hojas de los árboles, de las copas de los árboles. Es la transmisión de luz, pero también con hojas, ¿cierto? Entonces, lo que se ve son como puntos, como puntos, puntos blanquitos. Pues, bien, eso ha sido reproducido por el llamado ojo del ala de la mariposa búho. ¿Ves? Todo ha sido reproducido hasta... Y entonces, aquí tenemos la ceja, tenemos todo. ¿Ves? Claro. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa? Que un animal, un pájaro, un depredador de esta mariposa, pues, con que lo dude un segundo y dé la vuelta y luego diga, ve, no, no era un búho y se vaya a comer otra... Ya le dio un tiempo importante a la mariposa para que escape. Entonces, esto lo llamamos, ¿cierto? Una imitación, una imitación de uno... ¿Y eso con la luz de ultravioleta que decías que era como en un animal? No, no sé. En este caso particular no se ve nada raro con ultravioleta. No se ve nada raro. Pero hay otros que sí, hay otros que sí. Pero en este particular no. Hay unas que se ve la cabeza y la culebra. O sea, en el... Aquí, en esta parte del ala, esta parte del ala, aquí en la punta del ala, se ve aquí como la cabeza de una culebra. Pues aquí no. En ultravioleta particular se ve mucho mejor. Entonces se ve como la cabeza de una... Es hermosísima. Y es una mariposa muy grande. Una mariposa así. Entonces, claro, se devuelven cuando se dan cuenta que no es una culebra, pues ya se fue la mariposa y se voló. Entonces ya, ¿cierto? Entonces, ganar segundos en esa competencia de predador-presa es sumamente importante. ¿Vos sí vas a decir? ¿Es químico o es químico? Químico. Aquí es por pigmentos. Aquí es por puro pigmento. Sí. Entonces, si vamos a microscopía óptica, lo que vemos, pues como les decía, como técnicas de puntillismo, lo que vamos a ver son colores escamas. Las llamamos escamas como en los peces. Esas escamas son las que tienen colores, cada una tiene un color en particular, de modo que todas, cuando las vemos ya macroscópicamente, vamos a ver el patrón que vemos. Entonces, el tamaño de cada escama está entre los 100 y los 200 micrómetros. Eso significa entre una décima y una quinta parte de un milímetro. Podemos un milímetro, lo dimos en cinco, y eso, ¿cierto? Y ese es como el tamaño máximo de una escama de estas. ¿Yo? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se llegó a? A veces ha descubierto que los antecesores de esta formación fueron, si hubiera dos milímetros, hasta que el mundo llegó a este que tenía la, la blanca es exactamente la posibilidad de lo que se mueve. Sí. Todas las, voy a responder así, todas las mariposas, las mariposas se conocen como lepidópteras. Lepidópteras significa alas con escamas. O sea que, aunque no son exclusivas las mariposas que tienen escamas, también ven, las moscas tienen escamas, pero no tienen casi nada. ¿Ves? La mariposa, en una ala de estas, yo he hecho el cálculo, y hay, en una mariposa pequeñita, de las blanquitas que vemos por ahí volando, o amarillitas, ¿cierto? En cada ala, en cada superficie, hay cerca de 500 mil, de cada ala, 500 mil escamas. Ahora, multiplique por lado y lado, y las dos alitas, ¿cierto? Hay millón, digamos, hay unos, ¿qué? Unos cuatro millones de escamas. Cada escama tiene un color en particular. La cuestión es, en algún momento, en algún momento, se fue generando una concentración de un pigmento en un punto, ¿cierto? O sea, escamas aparecieron con melanina, por ejemplo, con otro color, en fin, y eso, en algún modo, les permitió tener una mayor, pues, probabilidad de existir, de permanecer, y un poco más de tiempo, y de reproducirse. Y esa misma mutación, pequeña mutación, fue pasada a la siguiente generación. Y la siguiente generación, de pronto, desarrolló, ya ese puntico, pero, de pronto, una lineecita. Estamos hablando, entonces, de este puntico, este puntico, y una lineecita. Y eso se fue pareciendo cada vez más, a través de generación en generación, esto, pues, no solo para mariposas, para cualquier especie, ¿cierto? Entonces, de generación, otra generación, fue cambiando, y es que tenemos millones de años, millones de años en ese proceso. Entonces, realmente, es un proceso muy, muy lento, y que se da pasito por pasito, pasito por pasito, hasta llegar a este punto de perfección. Claro, quien es creyente dice, ahí está Dios. Quien no es creyente, dice, ahí está el proceso evolutivo, ¿cierto? Ahí está la evolución. O sea, uno ve lo que quiere ver de algún modo. Pero, definitivamente, tenemos, tenemos pruebas de que esto es un proceso evolutivo, y que se da paso por paso. Las tenemos, ¿cierto? No tenemos la prueba de decir, fue alguien, un Dios que pintó esto, casi que con la mano. Esa no tenemos ninguna prueba. Bien. Ah, y si vamos a microscopía electrónica, entonces, lo que vamos a ver son estas escamas, miren aquí. Así. Y las escamas tienen muchas estructuras, que eso es lo que quiero que se quede en la mente de ustedes con este más. Tiene estructuritas. Está, está, tiene, tiene micro y nanostructuras dentro de las escamas, no es solamente una escamita ahí lisa, no, no, no. Está estructurada. Esas estructuras son las responsables de algunos efectos interesantísimos. Por ejemplo, una mariposa, tenemos una mariposa como esta, que es la mariposa morbo que les decía, y esta mariposita, que genera ese color, ese color azul, iridescente, cuando vamos a un microscopio electrónico, pues vemos esto. Cuando, eh, perdón, a un microscopio óptico, vemos esto. Entonces, nosotros en el laboratorio tenemos la capacidad de coger esas escamas y manipularlas como queremos, como queramos. Entonces, las cogemos con una, con una micropipeta que, que calentamos en la mitad y la jalamos, hasta tener una puntica sumamente delgada, o más delgada, más delgada que un cabello. Y podemos, entonces, cogerlas y manipularlas, pegarlas a esa micropipeta y hacerlas rotar bajo el microscopio y hacer lo que queramos. Así, por ejemplo, estas las he hecho rotar y me doy cuenta de que hay una diferencia en cuanto al comportamiento de la reflexión de la luz para una escama, si la tengo en una dirección o en otra, o sea, si la roto en una dirección o en otra. Entonces, ¿a qué se debe eso, cierto? Entonces, la idea es escarbar un poquito más allá y tratar de ver a qué se debe. Aquí, por ejemplo, entonces, si estudiamos la luz reflejada, sabemos unas cosas. Si estudiamos la luz transmitida, sabemos otras cosas. Por ejemplo, sabemos que tiene melanina. Entonces, ¿cuál es el papel de la melanina? Y hasta hace unos años no se sabía. ¿Por qué melanina allí? ¿Cuál es el papel de la curvatura de la escama? Hay escamas muy curvas. Y hay escamas muy planas como esta. ¿Cuál es el papel de la curvatura? Entonces, vamos al microscopio electrónico, cortamos las escamas como queramos. Aquí, por ejemplo, ponemos una escama de esas y la cortamos así con una navaja. Eso es muy pequeño, ¿cierto? No se corta realmente así. Pero digamos que la cortamos y vemos qué estructuras hay. Y nos damos cuenta de esa estructura hermosísima. Entonces, los surcos que recorren las camas están estructurados como un sistema de capitas muy delgadas, que las vemos aquí. Tienes capitas muy delgadas. Esto es microscopio electrónico de barrido. Y si vamos al microscopio electrónico de transmisión, ¿qué es? ¿Qué es? Coger esta escama que ya está así y cortarle una rebanadita delgadita, tan delgadita como apenas unos 100 nanómetros. Y la cogemos y la ponemos, entonces, como decía, en una red metálica, hacemos una técnica de contraste y la ponemos en el microscopio electrónico de transmisión y vemos cómo se proyectan los electrones y lo que vemos es una estructura, pues, que es conocida en el mundo de la nanofotónica de mariposas como la estructura del árbol de Navidad, ¿cierto? ¿Ya ven por qué? Pues viene con bolitas y todo. No, mentira. Pero yo le puse las bolitas para porque... Claro, la estructura de árbol de Navidad. Eso parece un pino, ¿cierto? Parece un pino. Los electrones. ¿Qué es esta? ¿Qué es la parte negra? La parte negra. ¿Se proyectan en la zona que queda aquí o fuera? A ver, tengo una pregunta. O sea, la estructura es la parte negra. Lo blanco es aire. lo blanco es ahí ah listo, es el electrón que no pudo pasar es el que fue absorbido es el que fue absorbido entonces se ve la sombra esto si lo miren el cambio de imagen entonces cada una de esas capas es como un sistema de capitas y esa capita entonces lo lleva uno a la óptica si uno ve un curso de óptica aquellos ingenieros, física 3 física óptica un curso de óptica inicial uno siempre ve un fenómeno llamado el fenómeno de capa delgada y es fundamentalmente un fenómeno, el que les decía ahorita de una capa muy delgadita de aceite o de gasolina sobre agua, entonces ahí vemos muchos colores se llama fenómeno de capa delgada entonces aquí lo estudiamos con capa delgada hacemos un modelo computacional y nos damos cuenta de que en efecto sí, sí, se comporta como una capa delgada pero no sólo una tenemos una capa sobre otra sobre otra, sobre otra entonces el color que antes veíamos por ejemplo una capa delgada de aceite sobre agua que se ve más o menos intenso pues en esta mariposa no solamente una capa sino que son cinco o seis o siete dependiendo de la especie hay varias especies que tienen más entonces esta en particular tiene unas unas seis capas pero hay otra especie que tiene hasta 14 hasta 13 capas he contado ese fenómeno de capa delgada es muy conocido en física y aquí simplemente pongo esta ecuación para decir aquí en física hay matemática igual que hay pero si se puede ver esto que hay una relación entre el color eso está representado aquí en la longitud de onda esta letra que se llama lambda entre el color y el tamaño de la capa delgada delgada el grosor de la capa delgada eso es lo que quiero que estés hay una relación uno a uno entre el grosor y la longitud de onda para la cual se da una reflexión por esa capa delgada una reflexión intensa ahora sí ya tenemos esta diapositiva ya por ejemplo como se usan estas capas delgadas se usan en microscopios se usan en lentes para que no reflejen mucho ¿sí? porque hay un fenómeno o de interferencia constructiva decimos o de interferencia destructiva es decir creemos que no se refleje mucho en el lente entonces claro si uno tiene un microscopio y el microscopio refleja mucho la luz que que tiene la fuente de iluminación pues vamos a tener mucho ruido entonces se le pone una capita muy delgadita que haga que la luz interfiera pero que se se anule se llama interferencia destructiva ¿cierto? otro caso el caso opuesto es el de es el de el de la capita sobre agua o el de la mariposa que ya hay interferencia constructiva que creemos veas se aumenta la intensidad luz reflejada allí ahora se equivoce lo que pasa es que entonces ya lo vas a entender aquí de pronto en esta diapositiva hay una capa delgada entonces en esta pequeña animación que he hecho una capa muy delgada hombre ¿qué tan delgada? tan delgada como la longitud de onda de la luz un poco menor menor ¿y qué es la longitud de onda de la luz? va entre unos 400 nanómetros y 700 nanómetros la luz ¿qué significa eso? nanómetros entonces uno dice bueno 700 se parece como a 1000 nanómetros 1000 nanómetros son un micrómetro un micrómetro y un micrómetro un micrómetro entonces ya vamos a decir que es un micrómetro para decir que es un poquito que es menor que eso un micrómetro es cogemos es una milésima de milímetro cogemos un milímetro lo dividimos en 1000 y eso es un micrómetro y entonces la longitud de onda de la luz es más o menos la mitad de eso o sea cogemos un milímetro lo dividimos en 2000 y eso tenemos más o menos la longitud de onda de la luz entonces una capa delgada es un poquito más pequeño que eso pues de ese orden pues vamos a decir esa capa muy delgada lo imaginamos entonces la capa de aceite sobre agua esa capa muy delgada cuando la luz la luz llega blanca hay un color en particular para el cual se da esa interferencia constructiva les decía es decir que ese para esa longitud de onda de acuerdo a la ecuación que puse ahorita solo para ese grosor hay un color que se ve más reflejado los otros pasan por esa capa delgada pero hay uno que no puede pasar y eso en términos físicos se llama un band gap band gap es como un hueco de banda digamos es decir hay una longitud de onda que le es imposible atravesar esa pequeña capa delgada porque tiene un color perdón tiene un grosor tal que no la deja pasar sino que la refleja hace que se refleje entonces eso lo llamamos un band gap esto es importante para lo que voy a mostrar después quiero terminar con esta animación ahí pasan entonces miren llega la luz incidencia normal en física matemáticas hablamos de normal es perpendicular cierto entonces está la placa y perpendicular hay una luz que incide resulta que hay una cosa que conocemos hay un fenómeno y es que cuando la luz pasa de un medio ópticamente menos denso a uno más denso hay un digamos que esta ondita que viene por aquí no se va a transmitir no se va no perdón no se va a reflejar como normalmente diríamos que por aquí seguiría o sea por aquí seguiría o tal no sino que se refleja así hay un cambio allí hay un cambio allí y ese cambio en la longitud de onda es como un rompimiento y ese cambio entonces si yo comienzo a subir esto para ponerlo allí está la reflejada cierto entonces voy a subir a mantener ese cambio abrupto y me doy cuenta me doy cuenta entonces que se refleja de este modo por otro lado cuando la luz ya pasó ya se metió a la capita delgada de aceite y se va a encontrar con el agua con el aire de nuevo por ejemplo en este caso entonces allí hay un cambio otro perdón allí no hay cambio no hay cambio entonces en ese caso la luz va a pasar así o sea no hay cambios a esto me refería mientras que pasar del aire al aceite si tiene cambio el otro el otro no entonces en esta capita se va a reflejar un poquito de la luz y en esta capita se va a reflejar otro poquito de esa luz pues me doy cuenta que para el verde esa reflexión es tal que se encuentra lo que llama uno en física cresta con cresta y valle con valle es decir se encuentran las onditas así cierto muy bonitas se suman se superponen entonces decimos que el color se aumentó hay una interferencia que llamamos interferencia constructiva eso no se da siempre y ves que se da la interferencia destructiva ¿cómo? pues digamos que para los otros colores se da interferencia destructiva o más bien atraviesa si nosotros doblamos es decir si cambiamos ese ángulo de incidente lo que vamos a tener entonces ya no es el verde el que se refleja positivamente constructivamente sino que es el azul y es por eso que tenemos cambios en los colores por ejemplo de algunas de algunos algunos animales en particular esta mariposa que interferencia constructiva para el azul aquí pero interferencia constructiva para el violeta aquí cuando el ángulo el ángulo aumentó es decir cuando se inclinó se inclinó mucho entonces ahí tenemos un cambio en el color es lo que pasaba por ejemplo con la paloma entonces ¿se acuerdan las plumitas de la paloma que mostré ahorita? de verde a violeta y es por una capa delgada que existe también dentro de las plumas ahora si lo voy a preguntar eso eso claro y eso es lo que llamamos irides pues bien ese efecto se vuelve muy imperceptible para capas gruesas porque la luz tiene una limitante y es la coherencia cuando la luz se produce en los átomos porque al final la luz se produce entonces a nivel atómico cuando la luz se produce por un salto energético de un electrón de un nivel a otro ahí es que se produce la luz y esta es que la luz tiene una cosa que llamamos coherencia es decir es como los trenes de onda no es un tren de onda infinito no sino que tiene tiene una un limitante que es el tamaño de digamos de esa onda el tamaño entonces si nosotros comenzamos a ser muy grueso para poder obtener muy grueso esa capa delgada para poder obtener una iridicencia del rojo pues no se puede porque ya obtuvimos ya llegamos al límite de esa coherencia de la luz entonces uno no ve colores estructurales rojos no ve cierto sino que uno ve colores estructurales azules que tienen longitud de onda la menor visible pues violeta pues la menor visible azul incluso ultravioleta también vemos esencia ultravioleta no la podemos ver la podemos medir por aquí verde amarillosa pero ya casi que hasta ahí o sea rojo colores estructurales rojos no lo vemos una iridicencia roja en la naturaleza supremamente difícil y el limitante fundamentalmente es físico ¿qué hubo? ¿lo bien? ¿qué hubo? ¿lo bien? ¿puedes devolver a la de la mariposa? no, no, la otra la anterior ¿la de la política? sí no, no, la de la la de la política ah no, está muy lejos ¿sí? sí ah pues porque me da dificultad volverme con el no entendía la capa de la mariposa entonces es todo el arbolito no, es cada una de esas capas entonces el efecto el efecto se ve multiplicado es decir cada capita actúa como una sola una sola capa que refleje el azul entonces lo que tenemos aquí es un efecto multiplicado por muchas capas entonces no se ve un azul bonito solamente ah, ¿por qué se dice así? así como la capa delgada no, no, no sino que tenemos multiplicado cinco veces o trece veces como el número de capas haya en las capas ¿entiendes que el grosor de cada una de esas ramitas es lo que lo que da el color? claro y el color es el grosor es constante ¿y el espacio? vale azul ah, el espacio es aire y entonces tiene que haber aire o sea, tiene que haber aire entre capa y capa del material ¿pero es igual al espacio? no necesariamente tiene que ser así pero aproximadamente sí pero no tiene que ser así si cambia un poquito ese espacio el color puede cambiar un poquito ¿y es una diferencia de qué? ¿es una diferencia de qué? ¿es una diferencia de qué? ¿algún qué? ¿alguna proporción que el resto de los espacios? pues sí digamos que hay reglas matemáticas que nos dicen que para una cierta diferencia de la densidad óptica del aire contrastado con el material que dice que está hecho la escama que es quitina fundamentalmente una proteína muy parecida a la queratina de las uñas es transparente no tiene pigmento alguno entonces se genera pues para una diferencia un contraste óptico y un grosor determinado hay un color determinado entonces eso sería así ¿yú? o sea que esas varíbulas van a ser de color distinto si están a nivel del mar o a la térmica porque el mundo ¿por qué? ¿por la densidad óptica del aire? bueno lo que pasa es que la densidad óptica del aire ahí varía prácticamente nada lo que sí se ve un cambio es cuando por ejemplo le ponemos alcohol alcohol encima del ala quien tenga o quien va a tener en el futuro una ala de una mariposa morfo y tiene alcohol por ahí o cualquier otra cosa que no se haga porque el agua el problema ahí es otro ¿cierto? es la tensión superficial del agua que no permite que penetre las estructuras tan pequeñas pero el alcohol por ejemplo sí cloroforma alcohol es decir muchas cosas pues eso que es volátil y le echa una gotica y cambia el color inmediatamente entonces ya no se ve azul sino que se ve verde y es porque ya el aire fue llenado con otro elemento de otra densidad óptica no eso es interesantísimo porque se ha usado ese hecho el hecho de que cambie el color para generar sensores sensores de gases claro entonces el gas puede penetrar la estructura y ocupar el espacio que ha ocupado el aire entonces hay un gas gas carbónico no se que y gases dañinos entonces en un laboratorio se necesitan sensores de gases y lo que se ha hecho en esto que llamamos biomimética es la aplicación de todo ese conocimiento a la tecnología entonces lo que se ha hecho es poner esas estructuritas y hacer que un equipo mida el color que tiene en todo momento Tim lo mide lo mide lo mide si hay un escape de gas que llene esa estructura entonces cambia el color inmediatamente lanza una alarma hay un cambio en el color muy 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 difícil de ver para un ojo pero para un equipo no bien ahora si entonces continuemos muchas especies han visto el producto de la pupa que es una pupa que parece como un espejito muy bonita pues hay las espejitas de mariposas que tienen tienen esa propiedad ¿y por qué? pues se camufla resulta que la mariposita pues cuando ya se pone en pupa es supremamente vulnerable entonces no puede escapar está allí donde quedó quedó entonces algunas se camuflan con el color del ambiente un verde muy parecido al de las hojas de la planta que la hospeda o un café muy parecido a la corteza del árbol en el que está también a la rama en fin pues estas maripositas lo que han hecho es hombre no me importa donde esté me parezco al ambiente en el que me encuentro es decir ¿qué es un espejo? refleja todo lo del ambiente esto es un espejo aquí entonces el ambiente no importa si es invierno si es verano si es primavera entonces no importa se va a aparecer el ambiente y se me metiste ¿y cómo lo hace? pues ¿qué es un espejo? un espejo sería una estructura que refleja todo lo que le llega y para eso esta mariposita ha creado una estructura que tiene un sistema de multicapas como el de la escama azul como el de la escama azul de la mariposa morfo de multicapas para el azul otro de multicapas para el verde o sea que un poquito más más gruesas un sistema de multicapas para el amarillo un poquito más gruesas un sistema de multicapas y así entonces creo un espejo y ese espejo lo creo a punta de sistemas de multicapas de multicapas que permiten que toda la luz que le llegue la refleje es decir tenemos un espejo generado por sistemas de multicapas varios sistemas de multicapas y tenemos que la luz que le llegue la refleja ese es el secreto de esta estructura que la usa una mariposa en particular bueno varias para acoplarse ¿qué hubo? claro que el espejo es simplemente un espejo es aquello una superficie que refleja todo lo que le llega y este como hace para reflejar todo lo que le llega no con una capa de plata como la tenemos que ni trato de plata la que tenemos en un espejo como el que tenemos en el baño sino que lo hace es con muchas capitas sistemas de capitas que cada uno refleja un color en particular entonces al reflejar todo tenemos un espejo ¿estos cabales son más cortados? ¿estos cabales son más cortados? esto es estructural estructural no hay pigmento de nada son capas transparentes de un material transparente parecido a la queratina como la de nuestras uñas las uñas están hechas de un material transparente ¿qué hubo? bosque digamos en la playa en el barco en particular cuando baja la marea en la tarde se produce el efecto de la marea y se mueve todo en la playa cuando baja ahí no te entiendo el efecto de espejo cuando baja la marea cuando baja la marea baja si como mojadito todo así para desprepararlo y cuando el agua estaba todo en el efecto todo super pleno si hay una montaña y hay una montaña en la playa ah ya 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 si aquí es porque fundamentalmente el agua que queda de todos modos sobre la arena funciona como un espejito pero un espejito quiere decir una superficie muy lisa que cuando la luz llega cumple una ley que llamamos ley de reflexión que es que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado entonces tu hablas de que la montaña está al otro lado por ejemplo si y yo la veo y yo la veo reflejada aquí en el agua a eso te refieres si entonces en ese caso hay otro efecto que es muy bonito que es el efecto espejismo es un poco diferente no se pero también tiene que ver con esto y en un desierto lo que vemos es porque el aire cambia la densidad cuando se calienta entonces el aire que está subiendo hace que la luz que llegue que viene desde muy lejos de una montaña por ejemplo o del mar o de un espacio donde hay agua un oasis entonces ese oasis que está muy lejos y que no alcanzamos a ver la luz que viene desde ese desde ese oasis se curva por la diferencia de densidad del aire y hace que el rayo literalmente se curve y llega a nuestros ojos o sea que viene desde allá viene desde allá y se curve y llega a nuestros ojos como si viniera de aquí o de un poquito pues más cerca un poquito allá pero más cerca que esa cosa que no podemos ver se curvan los rayos aquí el fenómeno es diferente pero bueno yo voy a avanzar voy a avanzar y ahorita hacemos preguntas porque si no no voy a terminar claro podría no terminar y de todos modos las preguntas vale pero pero quisiera que viéramos un poquito más se combinan los colores yo ahorita les contaba y les decía bueno entonces hay unas mariposas que son en el tubo de combinación de color amarillo más azul para mirar un verano pues esto lo hace así con un sistema también de multicapas aquí tenemos multicapas pero no planas sino curvadas entonces cuando vemos las camas las vemos como con huequitos y esos huequitos cuando cortamos así las camas las cortamos transversalmente vemos que cada uno de esos huequitos de esos huequitos el material está formado por multicapas aquí hay multicapas también entonces como con las mismas de la mariposa morra entonces esas multicapas el efecto es que la base del huequito refleja amarilla porque encuentra que es como si fuese incidencia normal o sea perpendicular pero las capas que están más a los bordes de ese hueco funciona como si la luz llegara oblicuamente a las capas entonces ya el color que se refleja no es el verde sino el azul pues de hecho hay una doble reflexión entonces se refleja viene aquí la luz aquí se refleja viene aquí golpea con este y ahora si van nuestros ojos y lo que ven nuestros ojos es justamente la combinación de ese amarillo con ese azul y nos da un verde entonces esta es una mariposa de color verde pues hay mariposas que tienen unas estructuras más complicadas estas dos imágenes que vemos aquí son generadas cuando le ponemos un polarizador un polarizador no es más que una estructura se ve como una gafa ¿cierto? como el lente de una gafa oscura pues de hecho hay gafas que tienen polarizadores ¿cierto? entonces sería así y básicamente está hecho por unas estructuras no logramos verlas pues son estructuras que son lineales y que hacen que cuando la luz llegue esa linealidad de ese sistema que atraviesa la que es atravesado por la luz esa sistemita hace que la luz se organice y eso lo llamamos luz polarizada porque la luz se organizó se perdió parte de información de la luz parte de la luz que venía entonces más o menos lo que decía entonces ella es vea si yo estoy en la playa y el sol está allá muy 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 abajo lo que vamos a ver es una reflexión muy intensa entonces yo me pongo mis lentes con polarizadores y lo que voy a hacer es perder gran cantidad de intensidad de la luz y tener otra la va a organizar al organizarla se pierde mucha información de la que está desorganizada digamos perpendicular a esas estructuras en fin por esos polarizadores vemos que vemos colores diferentes hay un fenómeno debido a unas estructuras internas que las llamamos dominios de cristales fotónicos un cristal fotónico es una estructura ya voy a volver a este mal pero entonces a este entonces cuando hacemos cortes transversales como antes no vemos multicapas no vemos los surcos con las multicapas que teníamos como en la morfa no vemos una estructura mucho más complicada y con dominios dominios quiere decir que esta esa partecita es diferente a esta otra es diferente a esta otra hay dominios de la estructura entonces lo que tenemos aquí es una mariposa con cristales fotónicos ¿qué es eso? cristal fotónico básicamente es una estructura regular regular en el espacio entonces en física conocemos esa estructura que hace ya un par de décadas pero ha sido pues tema de trabajo de los físicos del estado sólido y la óptica en los últimos años muy intenso lo que decimos es tenemos una estructura regular de un material que tiene una densidad óptica determinada un plástico digamos una queratina una bueno es una proteína y aire y esa mezcla esa mezcla genera regularidad pues en el sistema cuando la luz se encuentra con ellos con ese sistema lo que hace que se comporta de manera muy extraña por ejemplo en el sistema de multicapas un sistema multicapas es un sistema cristal fotónico lo tenemos un material quitina luego aire luego quitina luego aire luego quitina luego aire es un cristal fotónico es un cristal fotónico en una dimensión porque solo en una dimensión es la regularidad si miramos las otras dimensiones no hay regularidad o la luz se encuentra con una capa de quitina o con puro aire pero no hay regularidad solo en esta dirección habría regularidad si las capas están así horizontales entonces es un cristal fotónico unidimensional hay cristales fotónicos dos dimensional es decir en una dirección y en la otra perpendicular se encuentra regularidad la luz encontraría regularidad pero en esta dirección no encuentra regularidad o la luz se encuentra con una parte azul o con una parte entre los azules aire bueno y este es un cristal fotónico que en las tres dimensiones tiene regularidad ya es como un entramado ahí pues bien cristales fotónicos esos cristales fotónicos hacen que la luz tenga ese comportamiento de este modo ¿y para qué? pues entonces hay razones ¿verdad? o sea quiere esa mariposita llamar la atención de la hembra quien te la mariposa que sea más bonita que tenga un color mucho más puro podríamos decir o sea que genere un color estructural mucho más llamativo para la hembra el macho que haga eso pues va a ser el seleccionado hay unas unos escarabajos que tienen estructuras parecidas sistemas de multicapas que generan también por luz transmitida por luz reflejada generan diferentes efectos ópticos escarabajos que polarizan la luz aquí vamos a la a la película a esta pues miren por ejemplo esta fue una que yo hice con un polarizador puse el polarizador miren es el polarizador entonces y se ve diferente diferente el color entonces yo con la camarita y así entonces se ve miren como cambia el color solo con el polarizador es decir hay una dirección privilegiada en la cual la luz pasa y no y en la otra entonces ya hay otra zona o sea que la cutícula de ese animal es la parte externa del animal está creada por dominios dominios de cristales fotónicos diferentes que generan polarización de la luz de cintos listo ahora hay una mariposita que tiene una estructura de cristal fotónico bidimensional y esa es fundamentalmente si nosotros pues tratemos de abstraer la estructura básica de esto son huecos que son cilindros y el resto es quitina sería como lo inverso al cristal fotónico dos dimensional que mostré en la diapositiva de cristales fotónicos entonces sería ya sería el hueco es aire el cilindro es aire y el resto es la quitina y aquí tenemos entonces un sistema en el que la luz le es prohibido propagarse en esta dirección y pero le es pero se maximiza en esta otra dirección cual luz hay un pigmento que tiene la escama que cuando la luz llega de todos los colores la luz llega esa mariposa toma la luz ultravioleta y la ultravioleta azulosa y la reemite eso se llama fluorescencia y la reemite pero en esta dirección dado que le es prohibido propagarse entonces en esta dirección que es la que yo veo la superficie de la escama en esta dirección se maximiza se maximiza entonces la mariposa se ve más azul realmente más verdosa y esto ha sido usado para LEDs de alta emisión ese mismo sistema ha sido usado para crear LEDs por los investigadores del MIT en Estados Unidos para generar LEDs de alta emisión que los venden muy caros pero ellos no conocían esa estructura sino que se la imaginaron antes y luego descubrimos estas estructuras en el mariposa pues bien de los camaleones ya para hablar rápidamente de la estructura de los camaleones este es el artículo que les contaba famoso hace un par de meses aquí un ejemplo de un camaleón muy bonito de un camaleón que habita en el desierto diferente al resto de los camaleones más conocidos que son los que habitan en los árboles este camaleón de un desierto de Suráfrica cuando llega el sol en la mañana luego de una noche muy fría y apenas el animal se está calentando necesita calentarse porque son animales que se han reflido entonces necesita calentarse si el sol viene en esta dirección en esta dirección mire en toda la mitad del camaleón la mitad que está de frente al sol se vuelve más oscura para poder absorber más radiación calentarse más rápido mientras que la otra se vuelve blanca porque el blanco además de reflejar todo también emite muy poquito o sea la característica de una superficie blanca es que si en efecto refleja lo que le llega pero también emite muy poco entonces este camaleón está usando ese criterio yo quiero absorber mucho este lado y emitir o sea perder poco calor por este lado tremendo entonces se ha y cambia el color de este modo mientras que al mediodía lo que hace el camaleón es ser todo blanco todo blanco para qué porque ya el calor es absurdo en un desierto entonces lo que hace el animal es volverse blanco para evitar calentarse demasiado bien tiene una pues esto ya es una cosa muy bonita pues que además que las patas son muy diferentes de las del camaleón que habitan en los árboles que son para agarrarse fundamentalmente este animal necesita correr y ustedes ven un camaleón como se mueve de mal de despacio un camaleón normal que habita en algo que conocemos de Madagascar por ejemplo no puede correr este animal corre bastante bien no tiene que agarrarse de ninguna rama sino que tiene que correr para atrapar a insectos que son poquitos los que habitan así en el desierto entonces tiene que correr para poder pero también correr porque está muy caliente y a veces la arena entonces tiene que caminar muy rápido el camaleón que fue estudiado en este artículo un camaleón pantera que habita en Madagascar el camaleón lo vemos verde ¿por qué lo vemos verde? inicialmente cuando está relajado pero cuando está en presencia de otro macho de otro macho lo que hace es volverse más naranjado rojizo y el descubrimiento es este que hay estructura digamos cogieron entonces la piel del camaleón la cortaron también transversalmente para ver que tenía y se dieron cuenta de que había dos dos capas una capa de iridoforos iridoforos superficiales y otra iridoforos profundos la de superficiales estaba caracterizada por una por un ordenamiento de nanocristales de guanina otra proteína y esos nanocristales de guanina estaban muy ordenados es decir tenemos de nuevo cristales fotónicos generadores del color pero ¿qué color? pues resulta que esta estructura que está aquí en esta primera capa esta estructura genera o un color azul o un color azul o un color rojo dependiendo de los cristales como que tan juntos estén recordemos entonces que entre más juntos estén un color más hacia el azul entre más separados estén un color más hacia el rojo pues bien pues bien ese color azul más el pigmento amarillo que tiene el camaleón en la superficie genera un color verde que es cuando el camaleón está relajadito pero por otro lado cuando el camaleón se pone tenso y quiere decirle a otro camaleón macho que está aquí presente entonces se genera se relaja la estructura o sea que se vuelve se separan más esos nanocristales de guanina para generar un color más hacia más hacia el rojo y ese rojo más el amarillo que tiene pigmentario en la superficie en la superficie aquí aquí genera un color naranjadito naranjado amarillento entonces miren que cambia esa estructura y por último lo que descubrieron muy interesante es que en esta segunda capa la de abajo la segunda la capa más profunda había también nanocristales de guanina pero más bien desordenados y sobre todo más grandes y más separados y eso no reflejaba ni el azul ni el rojo sino ya el infrarrojo o sea longitudes de onda mayores y el infrarrojo es característico del calor es decir que esa capa lo que hace es protegerlos del calor intenso entonces el camaleón quiere estar cuando quiere estar bajar la temperatura lo que hace es que permite que la luz pase hasta aquí y refleja esa longitud entonces de onda característica del calor infrarrojas entonces el camaleón siempre va a estar cool bien ahí frito muy bien ya hablando entonces de mariposas escarabajos y camaleones pues podemos decir que los en la naturaleza hay ingenieros fotónicos naturales que es como titula esta charla muchas gracias a todos si alguien quiere hacer algunas preguntas ahí breve en humanos o en mamífero es sumamente difícil el tema de las diferencias de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza ah que se debe no se debe fundamentalmente una persona con un negro y un blanco la diferencia es que el negro tiene melanina y el blanco no tiene melanina y ya hay colores entre la ausencia o la presencia de melanina entre más densidad de melanina haya más negro es decir alguien trigueñito como vos entonces tiene melanina pero con baja concentración la misma melanina que tiene un negro en mucha concentración eso es químico claro proteger del sol entonces el sol tiene una gran cantidad de radiación ultravioleta y lo que pasa es que esa melanina la absorbe muy bien la ultravioleta entonces la absorbe y no hace no deja que llegue a las células para ocasionar problemas como son la cárcel el cáncer creo que llaman el cáncer ocasiona problemas en las células tal que las células se malforman y comienzan a reproducirse locamente porque de alguna manera se ha alterado la función de la célula el ADN y ha llevado a que se reproduzca de manera errada cierto la melanina protege protege ¿cuánto vive una mariposa en todo su proceso? sí es un mito creer es un mito creer que vive un día o que vive esos son mitos dependiendo de la especie entre más o menos una semana semana y media la de menos la de menos y meses la de más ¿la del ojo de uvo cuánto vive? dos semanas ¿cómo logra esa evolución para saber que ese ojo la va a proteger? ¿dónde está esa...? o sea ¿cómo putas una mariposa que vive menos de un mes y medio o sea porque es un proceso de creó un pedacito la protege y le vas a la información de si vos seguís por aquí te vas a proteger esa información pues a la descendencia sí huevón porque eso es un proceso de cuánto tiempo de mariposas que viven cuánto? sí semanas no el tiempo no el tiempo es que mira que el tiempo no es un problema porque imagínate muchas mariposas estamos hablando por ejemplo en la monarca que es la más conocida la que migra entre México y aquí también hay una subespecie de eso pero lo que pasa es que entre tantas aquella que tenga la esa diferenciación por una mutación es la que va a sobrevivir es más es más yo diría que por vivir menos tiempo antes más fácil pasar esa descendencia porque entre menos tiempo viva pues más fácil de que por una pequeña cosita no es la coma sí pero cómo sabe que por eso es que por eso es que está sobreviviendo ¿cuál es estadística? la mariposa sabe de estadística ¿cómo así que puede estar lo que pasa es que está entendiendo mal lo que es el proceso de selección el proceso de selección natural es tal que la mariposa que tiene alguna característica por una mutación digamos durante durante la así que puede pasar durante mientras estaba en estado de pupa la chuzó un pájaro y la chuzó de tal modo que creó un punto porque esos experimentos se han hecho artificialmente con con agujas con agujas se han hecho en estado de pupa se hacen puntos ya se han chuzadas y esa mariposa crece por ejemplo con un punto negro porque se hizo una concentración de melanina diferente a la que estaba programada antes en un punto y se creó entonces un punto en una parte del ala esa la va a transmitir esa la va a transmitir y esa por alguna razón los pájaros no la quisieron porque lo vieron como algo que les decía esta mariposa no no me parece a las otras como no me parece a las otras debe estar enferma como debe estar enferma entonces no me la como no piensan así pero obviamente es cierto entonces no me la como y no me la como sobrevivió y le pasó entonces ya en otra generación llegó hasta el ojo del bujo digamos algo una cosa que se imagina de caracteres adquiridos no porque es que no 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 realmente y realmente hoy en día hoy en día por ejemplo en la evolución no se habla solamente de material genético incluso durante la ontogenia es decir lo que viva el individuo durante durante el momento durante el tiempo que vive el individuo puede haber cambios cambios sustanciales que durante esa corta vida del individuo puede llevar a cambios fundamentales es decir más allá genético o sea puede llevar incluso hoy en día voy a decir lo que hace 150 años dijo Darwin no es pues eso no es la biblia cierto y es revaluado en cada momento entonces realmente no hay problema en decir refutar o simplemente evaluar todos los procesos yo que no soy experto en el tema no soy experto en el tema yo lo llamaría pues por carácter como lo dijiste pero realmente no sé demasiado el tema lo que pasa es que si sé algunas cosas de evolución pero quizás es el vocabulario no tanto entonces así puede estar refutado lo que sí te puedo decir es que esos caracteres si pasan de generación en generación y que incluso hoy en día se sabe que caracteres que pueden ser desarrollados durante la vida de un solo individuo pueden pasar a la siguiente generación y que marcan la parte genética si, si, en efecto pero yo lo veo de otro modo es que un carácter que fue de alguna manera más o menos accidental por mutación o por efectos también externos como un depredador que la chusa en el estado de pupa y luego sale todo eso puede ser pasado a la siguiente generación y luego la siguiente y luego la siguiente y luego la siguiente claro tiene que pasar en varias en un solo individuo que es lo que vos decís como siempre para despedir entonces invitarlos el jueves que viene Leonardo Congote con bueno él es director de visualizaciones y aprendiz de múltiples conocimientos y se llama percepciones de lo real a lo real eso es lo que tenemos el jueves y hoy si alguien no le llegó el tarrito está por acá y hoy hay salsita con Erasmo cucharita de Rubén y que disfruten la noche otro aplauso para Marco aplausos no, no pues ahí nada y la noche me 송 por el las así ¡Gracias!